La regla número 64 para convertirte en un buen formador o formadora es apóyate de objetos extraños dentro de tu formación para captar y mantener la atención de tu audiencia durante el discurso. Porque cuando tú sacas un objeto extraño inmediatamente la gente eleva su atención hacia ti al 100% y eso lo puedes aprovechar para vincular la atención con la teoría que quieres explicar. El resultado, que la gente va a prestarte más atención y a aprender mejor aquello que estás explicando y por lo tanto va a ser más fácil que lo ponga en práctica. El punto de partida es qué es un objeto extraño, ¿no? Esto que te estoy diciendo de apóyate en objetos extraños. Pues podemos empezar por lo que no es un objeto extraño en la formación. No es un objeto extraño una botellita de agua, no es un objeto extraño un bolígrafo o un rotulador, porque ese tipo de cosas tú sabes que es bastante frecuente o fácil que estén dentro de las aulas de formación. Entonces busca algún otro recurso diferente y conéctalo con tu teoría. Para que me entiendas mejor te voy a poner un ejemplo. Cuando yo imparto formación en habilidades directivas a empresas, una de las cosas que les comento a los trabajadores, que son en ese momento alumnos míos, es cómo corregir el comportamiento de un subordinado que ha metido la pata, se ha equivocado, ha cometido un error, a lo mejor no presta mucha atención. Entonces yo en los cursos les digo, una de las cosas que puedes hacer con ese subordinado en algunas ocasiones es quizás levantarle la voz. De hecho, lo estáis haciendo, les estáis gritando y por eso me han pedido a mí que venga también a impartir esta formación. Para daros otras alternativas. Una, que yo sé que le estáis que estáis haciendo y que de vez en cuando os da buenos resultados, es levantarle la voz y chillarles a los subordinados que meten la pata. Pero debes de saber que cuando tú haces eso con un subordinado, lo que estás consiguiendo es, ante ese chillido se hace la luz y se ilumina y se soluciona el problema ante esa luz. Pero si tú usas ese recurso varias veces con esa persona o utilizas ese recurso de manera frecuente, ¿qué acaba sucediendo? Yo aquí en el curso hago un silencio y normalmente escucho que te quemas y les contesto efectivamente que te quemas, que te quemas tú por tener que chillarles a tus subordinados o que quemas a la otra persona a la que le estás chillando y luego te coge una baja por depresión o por ansiedad, con el perjuicio que eso tiene para la empresa y también para ti, o quemas la relación entre los dos y por lo tanto el trabajo en equipo se hace un poquito más difícil. Por lo tanto, debes de aprender, por lo menos conocer y saber llevar a la práctica otras estrategias diferentes, digo durante los cursos. Debes aprender otras estrategias diferentes y eso es lo que vamos a hacer ahora en este curso. Os voy a explicar lo que es la técnica sándwich de asertividad, la técnica banco de niebla y la técnica disco rayado y es como sigue. Me acerco a la pizarra y explico esas tres técnicas. Si te das cuenta, cuando yo arranco con esas tres técnicas, el nivel de atención de la gente que viene de un objeto extraño en la formación es del 100%. La gente la tengo muy atenta y si hay alguien medio despistado, si hay alguien pensando en que tiene que quitar la ropa de la lavadora porque si no cuando llega a casa no va a en la plancha y va a ser un infierno, que tiene que llevar el coche a la ITV, que el coche ya tiene dos meses de retraso en la ITV. Esas cosas que son una tendencia natural en un aula de formación en donde la gente, por la forma de funcionar que tiene la mente, tiende a desconectar de vez en cuando. Cuando tú sacas un objeto extraño lo que consigues es ¡pum! El nivel de atención de repente vuelve a ser muy alto y es ahí cuando puedes disfrutarlo para exponerles la siguiente parte teórica. Entonces, ¿cómo se aplica esto de manera práctica? ¿Cómo tú lo puedes aplicar? Punto uno, tienes que tener muy claro cuál es la parte teórica que quieres explicar, que es la parte que quieres que lleven a la práctica, que quieres que apliquen. Entonces es el punto uno, es pensar vale, voy a explicarles este punto en concreto. Paso dos, busco un objeto. Realmente no importa cuál sea el objeto siempre y cuando no sea habitual verlo en un aula de formación. Incluso puedes volverte loco y coger objetos súper raros, súper extraños, porque cuanto más llame la atención, pues mejor. Pues puedes coger, por ejemplo, a ver que tenemos aquí un insecticida, ¿vale? Puedes decir, pues voy a tratar de vincular este bote con la parte teórica y cuando tú estés explicando, vayas a explicar esa parte teórica, sacas esto y dices, eso es como esto, ¿vale? Y luego explicas o justificas qué lo relaciona con esto, qué le da sentido a esa relación. Y esto es algo que se va a acordar esa persona, ese alumno, alumna tuya durante muchísimo, muchísimo tiempo. Puedes coger, si quieres, pues sacas de repente una taladradora y la haces... Incluso la puedes encender si quieres porque el sonido genera un impacto mucho más potente y luego no te olvides que ahí no estás para hacer teatro, ahí estás para explicar aquello que quieres que la gente recuerde. Entonces busca siempre un vínculo teórico muy, muy potente. Bien, bueno, pues esto es lo que se llama en formación el uso de objetos extraños en la formación, que es la regla número 64 para ser un buen formador o formadora. Te dejo ahora con el resto de reglas que encontrarás en ese curso de las 100 reglas para ser un buen formador o formadora. Nos vemos en alguna de las siguientes. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!